Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se encuentra de visita en Corea del Sur. Mattis advirtió este sábado a la República Popular Democrática de Corea que habrá una enorme respuesta militar en caso de que Pyongyang hiciera uso de cualquier arma nuclear. La tensión se mantiene elevada de cara a la próxima visita de Donald Trump a Seúl. El secretario de Defensa estadounidense hizo estas declaraciones durante una reunión de seguridad con líderes surcoreanos del sector. Ambas partes discuten estos días diversos asuntos en relación a su alianza para hacer frente a la amenaza del gobierno norcoreano.